Qué extraño es el amor de mi hombre Algo hay en él, algo me esconde Qué extraño es, ya no es el mismo Qué le pasó a su cariño Será que ya no soy su gran amor Será que nada hay entre los dos Grita tu adiós, dilo en mi cara No escondas más esa mirada Dime que hay otra en tu alma Dímelo amor Dímelo amor Y deja esta cama Qué triste terminar Una ilusión Se siente que se parte el corazón Ay, cuánto te extraño Chiquitito Grita tu adiós 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 Y dilo en mi cara Adiós Adiós Abracito ¡Gracias!